Hola chicos, bienvenidos una vez más a nuestro canal que es el canal donde encuentras la respuesta a todas tus inquietudes. Hoy hablaremos de ¿Qué es el teorema de Torricelli? Conoce sus características y aplicaciones. Quédate también con nosotros hasta el final porque te tengo un dato curioso, interesante. Ahora sin más, comencemos. Bien, dentro de las disciplinas de la ingeniería hay una parte muy importante que es la hidráulica. ¿Ok? Bueno, esta área también está relacionada con la física y hay ciertas fórmulas que se utilizan mucho. Una de ellas es la del teorema de Torricelli. Hoy vamos a hablar de ella. ¿Ok? Hago la salvedad también de que esto se suele utilizar mucho a nivel de construcción civil y por supuesto también para aplicaciones que como tal ustedes no se imaginan pero se las voy a mostrar luego así que no se despeguen. Vamos a empezar viendo en qué consiste el teorema de Torricelli o Torricelli, como algunos le dicen. Bien, este teorema que fue desarrollado por un matemático y físico que se llamaba Evangelista Torricelli nos permite determinar la velocidad a la que sale un fluido por un orificio, estando el fluido almacenado en un tanque. ¿Ok? Entonces, como tal aquí podemos ver en la imagen el tanquecito y si nosotros deseásemos calcular la velocidad a la que sale sencillamente tendríamos que aplicar la fórmula que tenemos aquí en pantalla. ¿Ok? La fórmula establece que la velocidad del fluido va a ser igual a la raíz cuadrada de 2 multiplicado por la gravedad que es 9,81 multiplicado por la altura del tanque. Así pues, si como tal el tanque tuviera 20 metros de altura, una altura bastante grande para un tanque, entonces sería 2 por 9,81 que es la gravedad por 20. ¿Ok? Y evidentemente ese resultado le sacan la raíz cuadrada y van a obtener la velocidad a la que sale el fluido por la llavecita o pluma. ¿Ok? Entonces, es un cálculo bien sencillo pero súper útil. Bien, entonces ya vieron como tal, como calcular el teorema de Torricelli o mejor dicho, como aplicarlo. Porque no solo les expliqué en qué consistía, sino que también les mostré la fórmula. Ahora bien, cabe la pregunta, ¿qué aplicaciones puede tener esto? Bueno, vamos a profundizar en ello también. Bien, el teorema de Torricelli nos ayuda a medir el caudal de los líquidos. Bueno, es una forma también de hacer eso. Nos ayuda a conocer como tal lo que vienen a ser las presiones que se están trabajando y a controlarlas. Obviamente dentro de un sistema de tuberías. Nos ayuda también a diseñar fontanerías y a realizar estudios de hidrodinámica. E incluso se aplica en ciertas partes meteorológicas o en ciertas regiones de meteorología donde hay que hacer como tal ciertos levantamientos de información. ¿Ok? Ahora, en cuanto al tema de caudales y al tema de lo que viene a ser el control de presiones, hay que tener en cuenta lo siguiente. Obviamente, lo que les quería decir es que el teorema de Torricelli no nos va a dar información de la presión o no nos va a dar información del caudal. Pero este dato de la velocidad se puede utilizar para el cálculo del caudal, así como el cálculo de la presión. ¿Vale? Porque son elementos dentro de la ecuación de caudal y son muy útiles. Entonces, ya tienen en cuenta esto. Al final, deben saber que se utiliza mucho en ingeniería de fluidos e incluso se utiliza para construir represas o embalsas. ¿Qué características tiene este teorema? Bien, dentro de las características del teorema de Torricelli, aunque hay varias, podemos mencionar dos importantes. La primera, que se deriva del teorema de Bernoulli. Y la segunda, que el teorema de Torricelli aplica a líquidos que caen por efecto de la gravedad. ¿Ok? Eso es importante tenerlo en cuenta, por lo que si hay un pistón empujando al fluido, la velocidad se va a ver alterada. Ahora sí, el dato curioso que están esperando. Bien, chicos, lo que les queríamos comentar como dato curioso es que el teorema de Torricelli también se puede demostrar a través del teorema de conservación de energía, relacionando la energía potencial del agua y la energía cinética en la salida del chorro. Cuando hago aquí, este además es porque obviamente nos referimos a la energía potencial del agua acumulada. ¿Ok? Bien, si ya están entrando en materia a nivel de ingeniería, esto les parecerá familiar. ¿Ok? Y listo, chicos. Eso es todo. Regálenos un fuerte like, suscríbanse al canal de YouTube y activen la campanita de notificaciones. Nos vemos.